¡Hasta la próxima! ¡Pero qué has hecho Carmelo! ¡Hola! 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 ¡Saludos para mi mamá! Caballero, caballero, ¿puedes testificar algo sobre lo que ocurrió? ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, Felipe! ¡Sí! ¡Ha venido aquí! El autobús de bomberos, no sé qué ha pasado, que de repente ha empezado con la manguera aquí y a mojarnos a todos y me he puesto loco y cuando sé qué ha pasado, de repente se han desvallado todos, ¿sabes? ¡Vienen otros! ¡Vienen otros! ¡Míralos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hostia, los bomberos! ¡Dios mío! ¡Tú ves esto normal! ¡Tú lo ves normal! ¡Tú lo ves normal! ¡Madre de Dios! ¡Ya han empezado a pegarme los bomberos! ¡Ya han empezado a pegarme! ¡Hostia, has dicho cómo ha expulsionado vehículos! ¡Míralo, míralo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que me va a matar! ¡Que me va a matar! ¡Pero míralo! ¡Pero míralo! ¡Si ya le digo yo que me han empezado a pegar los bomberos! ¡A mí también! ¡Cámara, cámara! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, cámara! ¡Que han matado al médico! ¡Escúchame! ¡Pásame el micro! ¡José Luis! ¡José Luis! ¡No, no! ¡Ya, ya! ¡Estoy bien! ¿Está bien? ¡Poco mareado! ¡Ahora mismo me presento a la... ¡Pero! ¡Pero cámara, ven! ¡Cagüena puta! ¡Me presento candidato a la alcaldía del pueblo! ¡Dese chico, el que va trajeado! ¡Porque este sistema de bomberos no puede ir a más! ¡Pero mira, mira! ¡Mira qué vacilonas son! ¡Me llamo Carmelo! ¡Carmelo Cotón! ¡Qué fijo! ¡Espérate! Voy a suficionar unas cositas ¡Cagüena puta! ¡Me llamo a hacer los bomberos! ¡Gilipollas! ¡Ay, voy, 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 voy! ¡Están locos los bomberos! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío, lo que me ha costado! ¡Pero, agente! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Están descontrolados los bomberos! ¡Que están viniendo aquí bomberos! ¡Han venido y se han puesto a pegar a todos! ¡Silencio, silencio! ¡Lan pegado hasta el médico! ¡Han venido y se han puesto a pegar a todos los bomberos de una forma descontrolada y han chocado ese taxi y ha pasado lo que ha pasado. Bueno, tras las declaraciones del señor Carmelo hemos podido ver que tenemos varios muertos, entre ellos porque la mayoría de ellos son bomberos y que todo ha sido originado por el taxi que tenemos aquí. ¡Espérate! ¡Pero! 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 No, hemos llegado y lo único que he visto ha sido a bomberos agresivos, la verdad. ¡Morgana! ¡Pero no le den la espada a la cámara, coño! ¡Perdad! ¡Que ya sé que tienes que te mirar el culo, pero dale la... ¡No sé! Ya que eres guapa, muestre la cara, hombre. ¡Claro! Bueno, como voy diciendo, cuénteme lo que usted ha visto y lo que ha presenciado, vaya. No, yo lo único que he visto son a los bomberos que estaban agresivos y poco más, no he visto nada más, la verdad. ¿Usted ha visto cómo es por tal baltarse que tenemos aquí detrás? No, no. A lo mejor había amigo Carmelo, sí. ¿Ha visto alguna persona sospechosa que haya podido realizarse acto? ¡No! ¡Vete a tomar por culo! ¡Qué pesado es este hombre! ¡¿Qué haces, gilipollas?! Dice que se sospecha del señor Kipak. ¿Sabes quién es el señor Kipak? ¡Ah, sí! Me lo presentaron antes. ¡Asustado! Sí, según dice la policía, dice que... ¡Dios! Pues bueno, lo que dice la policía dice que a lo mejor es sospechoso porque ha puesto una bomba en su moto y ha acercarse el taxi y la ha detonado y ha originado este gran accidente. Si es que... ¡Increíble! ¡Puto moro! Ya había yo que estaba mirándole mucho los tubillos a la Morgana. Vale, mira, yo de repente he visto por el Twitter que estaban buscando a un moro porque la estaba liando un montón, ¿vale? Y yo me lo he visto corriendo por la calle y luego ha salido la policía justo a los minutos para aparecer él por ahí y me han dicho a mí, ya me han dicho, ¿habéis visto un moro correr? Y nosotros, sí, ha ido por allí y no lo han encontrado. Y luego yo iba con mi coche y me ha venido el moro y me ha dicho, oye, ¿me llevas a una tienda de ropa para cambiarme la ropa? Y yo sabía que era él el que buscaban y entonces lo he encerrado en mi coche y ha venido la policía y luego él se ha hecho el loco, ¿sabes? Sí. Y qué pasa, que luego, sí, se hace el loco y lo niega todo. Y luego qué pasa, cambia la voz y todo su acento. Y luego qué pasa, que resulta que ha venido aquí al garaje y ha empezado a liarse a tiros con la gente, pinchando los coches de todo el mundo y todo, y lo estaba buscando traer la policía. Pero como te digo, nadie sabe cómo se llama, nadie sabe su DNI ni nada, entonces lo ha cambiado otra vez su personalidad, por así decirlo. Ha cambiado su acento un poquito y entonces la gente no lo reconocía, ¿sabes? ¿Sabes si ha hecho alguna otra cosa sospechosa, la línea de mención? Pues yo creo que no, la verdad. A partir de lo que me acabas de decir, que eso no lo sabía, lo anterior, pues ya te digo, la lío un poco y luego desaparece un rato y luego la vuelve a liar, nadie lo ve, ¿sabes? Además creo que tenía un vehículo personal, una moto, una Vespa, creo. Pero no sabría decirte ahora mismo el color. Ah, sí. Sí, sí, ya te digo, su vestimenta era, llevaba una mochila y una ropa grisa, rayas negras, creo. O negra con rayas grises. ¿Alguien ha hecho alguna bomba? Sí, es que parece que... No sabemos si tenía una bomba, pero que ha hecho que se ha matado a todos los bomberos. Gente, he sido yo, he sido yo... Sí, se ha hecho un jihadista. Mira, mira. Un jihadista. Mira el taxi. Mira lo, mira lo, está tocando. Y una moto también hay viera por ahí. Mira el taxi. ¿Entonces me está diciendo que hay alerta de bomba? Pues no sé, no sé qué ha pasado, la verdad. Vale. Bueno, señora gente, ¿nos puede comentar qué ha pasado aquí? Pues mire, pues estábamos por aquí y ha llegado un moro diciendo que vendía a Kebabs, que vendía a Kebabs. Y ha venido una dotación de bomberos aquí a ver qué ocurría. Y bueno, básicamente se ha enfadado el moro. Y bueno, pues se ha empezado a dar de hostias con los bomberos y los ha matado a todos. Y luego ha venido una dotación de bomberos, una extra dotación de bomberos a apoyar. Y pues se los ha cargado también. Y empezó a explotar coches, a meter bombas en coches. Y mogollón de cosas. Y bueno, pues cuando he intentado pararse, se ha puesto a huir. Y ha huido. Y pues bueno, es lo que ha ocurrido, básicamente. ¿Sabéis si el moro iba armado o no tenía ningún tipo de arma? No, no tenía ningún tipo de arma. Lo único que sabemos es que tenía las herramientas necesarias para provocar la explosión del taxi de atrás. ¿Algún antecedente criminal? No, no, según lo que sabemos, Abdul Alaa no tiene ninguna, no tiene ninguna, nada criminal en este país. No sabemos en su país. No está en la base de la Interpol ni en la FBI, lo hemos comprobado y no está. Eso va a decirle yo a usted. ¿El señor FDI está de robo? Bueno, ese de ahí no. Sí. Me ha comentado que ese señor no tiene ni DNI, ni pasaporte, ni nada. Que se va cambiando de documentación. ¿Es cierto eso? Lo hemos comprobado varias veces a Abdul Alaa. Y el DNI, las pocas veces que lo hemos comprobado lo tiene igual. Mismo trabajo, mismo nombre y mismo número de... Pues de... Mismo número de DNI. Todavía no se lo ha cambiado. No sabemos si se lo ha cambiado cada X tiempo, pero no se lo ha cambiado todavía. ¿Es cierto que también ha provocado otros percances en la ciudad? ¿Perdone? ¿Es cierto que ha provocado otros percances en la ciudad, otro accidente? Que... No sé. Ha habido percances que nosotros no hemos sabido quién ha sido el que los ha provocado. Ha podido ser Abdul Alaa, pero no lo tenemos seguro. Es lo más probable, porque es el más estudiante de la ciudad, pero no lo sabemos todavía. Hay que recabar información. El señor de rojo de ahí atrás me ha comentado que ese señor, Abdul Alaa, ha cometido ciertas fechorías. Entre una de ellas, traía cosas contra otros coches, provocar accidentes, y digamos que producen algunos coches, como ha hecho ahora mismo, y provocando el caos de la ciudad. Por eso es el momento. Bueno, cuando le pillemos, le vamos a meter en la cárcel como mínimo, y le vamos a meter en demasiadas multas. Así que las va a tener que pagar todas, y va a tener que ir a cárcel un mínimo de 30 meses. Entiendo. Que antes, en lo personal, yo cuando fui al trabajo, iba con la furgoneta, me dijo antes, perdona, perdona, ¿me puede llevar usted a la comisaría? Es que me ha pasado esto, me han pegado, me han empezado a disparar. Yo lo llevé a comisaría porque yo vi que la pistola lo tenía él, ¿sabes? Tenía él una pistola. Y que yo no voy a decirle nada porque vaya que vaya a disparar. Claro, claro. Lo ha hecho correcto. No ha puesto en peligro su vida. Yo he llevado allí, un policía se ha ocupado de él, y yo vi a ese señor escapar de la policía, ¿sabes? Claro, ese es el problema. Todavía no lo hemos pillado. Sí, sí, sí. Están buscando captura y por lo visto, a día de hoy hay que meter más que atrás. Sí, están buscando captura. Bueno, eso. Muchas gracias, señor agente, por la entrevista. Claro, un placer. Hasta luego. Espero que haya dado trabajo. Y eso es todo. Cortamos la transmisión. Yo también. ¡Gracias!